Y mucha atención, la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 558 de 2020, mediante el cual el gobierno permitía un pago parcial de los aportes al sistema de pensiones durante abril y mayo debido a la pandemia. Ana María Cadavid, ¿qué deben hacer entonces las empresas y los trabajadores que dejaron de hacer estos aportes en estos dos meses? Buenas tardes. Catalina Televidentes, muy buenas tardes, pues la Corte no indicó cuál es el siguiente paso. Ha dicho que este tema queda en manos del gobierno nacional. Lo que sí ha dicho es que el fallo es retroactivo y que los aportes que no se realizaron durante estos dos meses deberán pagarse. El Decreto 558 buscaba generar un alivio económico para los trabajadores e independientes y las empresas durante la emergencia. Una medida que favorecía sin duda a los empleadores, pero era una medida que había tenido muchos reparos por cuanto para las personas que aspiran a pensionarse con más de un salario mínimo, esas semanas que corresponden a estos dos meses no se contabilizan. El valor de los aportes que no se hicieron, correspondiente a un 3% sobre el salario, deberá reponerse. Se van a producir efectos retroactivos. Esto significaría que los empleadores tendrían que hacer el aporte, el reajuste del aporte que no hicieran y ese es como el primer efecto que tendríamos frente a esa decisión. Colpensiones tampoco deberá asumir las pensiones de retiro programado de un salario mínimo en los fondos privados debido a la decisión de la Corte. Y escuchen bien esto, por falta de firmas de dos ministros, la Corte también declaró inexequible el decreto que subsidiaba servicios públicos para los estratos 1, 2 y 3 durante esta pandemia. Para la Liga de Usuarios de Servicios Públicos es imperdonable que precisamente el ministro de Salud no haya firmado un decreto que beneficiaba a los estratos más afectados en la emergencia. Gravísimo que el gobierno nacional no tenga la consideración, sobre todo quien tiene la responsabilidad jurídica de vigilar la integridad de la expedición de los decretos, que falten la firma de dos ministros, entre ellos uno que permanece casi en casa de Nariño, todos los días. A la expectativa de que sigue, quedan los municipios que adoptaron el acuerdo municipal en Antioquia, como Envigado, Itagüí, Río Negro y Remedios. Los acuerdos municipales fueron expedidos de manera regular en virtud de un decreto legislativo que tenía la presunción de legalidad. La norma también pedía un aporte voluntario de los usuarios de estratos distintos a los beneficiados con subsidios. Hay que recordar que estos dos decretos, tanto el de pensiones como el de servicios públicos, buscaban entregar alivios a las personas que más se han visto afectadas durante esta emergencia. Ana María Cadávit Escudero, Hora 13 Noticias, cubrimiento.